Antes de que arranque la Guadalupe Reyes, quiero compartirte esta información. El consumo de alcohol es causante de más de 200 enfermedades y traumatismos. En México, el consumo excesivo de alcohol en adultos mayores de 19 años es de 40.4%. No obstante, este consumo es todavía mayor en la población de 20 a 29 años, con 51.8%. En los hombres es del 56.5% y en las mujeres del 47.4%. Los adultos jóvenes, que oscilan entre los 20 y los 29 años, están expuestos a un mayor riesgo, hasta tres veces más, de sufrir las consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol en comparación con los conductores mayores de 30 años. Las víctimas no siempre son los conductores que han bebido el alcohol, sino también sus acompañantes o los pasajeros de otros vehículos, además de otros usuarios de las vías como peatones, ciclistas y motociclistas. El mexicano ha relacionado el alcohol con dos cuestiones, la hombría y la diversión. Muchas veces creemos que beber alcohol es sinónimo de ser una persona grande o adulta y erróneamente pensamos que si no hay alcohol en una celebración, esta no vale la pena. Si con doces no bebas, porque lo que verdaderamente vale la pena es vivir. Arrancamos en 5, 4, 3, 2...